Bueno, pues el otro día reaccionábamos ante todo pronóstico a los freestyles de los Freshman de la Double Excel 2021. Fueron 10 en total, deberían de haber sido 11, pero ya sabéis que Ian Dior no se dignó a hacerlo. No sabemos por qué. Y ahora tenemos los Cyphers, que básicamente es cuando se juntan todos para hacer más o menos lo mismo, pero todos juntitos. Juraría que Ian Dior tampoco va a estar, porque en el título no sale. Eso sí, no están todos juntos, hay tres distintos por separado y en efecto no veo el nombre de Ian Dior por ninguna parte. Así que pues ni Freestyle ni Cypher, muy bien, gran trabajo Ian Dior, gran puesto en la revista, muy merecido, gran esfuerzo para estar aquí. Te lo mereces, chaval, te lo mereces. Así que sin más dilación vamos a empezar por el de Dirigi Laquilla, que me encanta el nombre, Moray y Coileray. Ojo con este, ojo con este. Por los nombres imagino que puede ser el más fuerte, por lo que hemos visto en los freestyles, no por otra cosa. Así que vamos allá. No entiendo el por qué no lo hacen todos juntos. Porque, bueno, no sé, el año pasado, no recuerdo más que nada, porque la mente intenta borrar los malos recuerdos. Pero cuando pensamos en los Cyphers, todo nos viene a la cabeza el de 2016, el de 2013, cuando todos lo hacían juntos. Ojo, ahora no es el anuncio de agua. Muy bien, D.D.G. Ok, puede que se haya robado el show, D.D.G. Vamos a ver qué hacen los demás, pero muy bien de momento. Muy bien Laquilla también. Están subiendo el nivel, eh. Se notan mucho más cómodos sobre una instrumental que a capela. A ver, es normal. Qué grande Moray, tío. Qué carisma tiene, qué carisma desprende. Qué bueno es el cabrón, tío. Qué bueno, tío. A ver, cogo y no la cagues ahora, eh. Esto ha sido como un corte muy raro, ¿no? ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Qué cagada, tío! Coileray, con lo bien que estaba yendo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Podrían haberlo dejado en... Podrían haberlo acabado con Moray. O sea, vaya cagada lo de Coileray. ¿Qué ha hecho? O sea, literalmente, el freestyle que hizo me gustó hasta el final. ¿Qué hace ahora? Literalmente lo que hizo el final. Estupendo. Perfecto. Muchas gracias, Coileray, por cagar este buen, sólido cypher de estos tres artistas. Veo que el ratio de like y dislike es bastante negativo. Y juzgando por los comentarios, es por Coileray. Es que es verdad, tienen razón. O sea, ha dicho cuatro cosas y se ha puesto a twerkear. O sea, es que eso no... No te pedimos que bailes en el cypher. Te pedimos que rapees, tío. En fin, en fin, una pena, una pena. Pero bueno, la actuación de Coileray ha cagado, ha fastidiado el cypher en general. Pero lo que no ha destrozado son las actuaciones de los demás, que lo han hecho muy bien. Y al menos, miradlo por el lado bueno. No lo han puesto a la mitad, sino que lo han puesto al final. Así que siempre podéis cerrar el vídeo y ya está. Y ahora pasamos al siguiente, que es de Tussie y de Blast, que me informé y es Blast. Es Blast, o sea, tampoco tiene mucho misterio. La verdad que hizo un poco el ridículo en el vídeo diciendo que era Blx, porque es Blast. O sea, cambiamos la X por una A y lo tenemos. Son tres minutos, pero tan solo son dos artistas. Son Tussie y Blast. Puede que este sea el mejor. Puede que este sea el mejor, juzgando por lo que vimos en los freestyles. Tussie me gustó mucho la narrativa que tuvo, la emotividad que tuvo. Y Blast, con los chasquidos de dedos, lo hizo muy bien. Así que espero un banger. Está un poco oído, Tussie, ¿no? ¿Qué hacer? Súper incómodo este tío. Se está alargando un poco demasiado, creo yo, ¿eh? Porque, claro, dura lo mismo que el anterior. En el anterior eran cuatro artistas, bueno, tres y medio. Aquí son dos y dura lo mismo. La actuación de ambos es buena, pero... Es que me ha gustado y es un cipher sólido, pero me da la sensación de que están haciendo una canción como tal en vez de un cipher. No sé si a vosotros os pasa lo mismo cuando lo escucháis, pero la instrumental, pese a ser genérica como siempre son en el Double Excel, o sea, siempre son así bastante mierda, porque evidentemente el protagonista tiene que ser el artista, pues aquí da la sensación de que pese a ser una mierda instrumental, con todo el respeto al mundo, casi que toma el protagonismo, o sea, está mezclado de forma de que suene más fuerte a la instrumental que ellos, ¿no? No me acaba de gustar como lo han planteado, pero bueno, la actuación de ambos es buena, es sólida, tampoco hay mucho más a decir, realmente. Creo que me ha gustado más el anterior, lo que pasa que, como ya hemos dicho, Coil Array lo fastidia, pero los tres anteriores me han gustado más que este. Y ahora vamos con el último, que cuenta con Push Ice-T, el cual me pareció el peor de los freestyles, con Flo Millie, que hizo un gran papel, y también con 42 Dog, que me pareció el segundo peor, o si no, empatados con Push Ice-T, después Robbie Rose, que también estuvo bastante bien. No sé qué esperar, no sé qué esperar de esta gente. Yo solo pido que Push Ice-T no salga con los billetes del Monopoly, y que 42 Dog vocalice un poco, por favor, un poquito. Qué raro es que esté Lil Dicky en vez de la One. Lo está haciendo bien, Robbie Rose, y como han dicho muchas veces, no es artista. Coil Array sí, ¿qué le costaba hacer algo así? A ver, Push Ice-T. Ok. Mejor, mejor. Sigue siendo una bazofia, no me malinterpretéis, pero es mejor que lo que nos dio en el freestyle. Es que simplemente no me creo que alguien no sea capaz de vocalizar un poco más. O sea, no me creo que él cante así de normal. O sea, me hace sensación como que lo está forzando, y no entiendo por qué. Ok, bueno, mejor que el freestyle, pero... Ahora qué tal Flow, mire. O sea, me hace sensación como que yo me he 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 A ver, ha dicho que... Después lo hablamos, después lo hablamos. Vamos a con 42D. Es que es como un niño pequeño. Es que literalmente Kodak Black, pero de marca blanca. A ver, al menos he traído un poco más de energía. Un poco más de ritmo. Ya está. Casi que mejor. Casi que mejor. Casi que mejor. Bueno, evidentemente, la estrella de este freestyle ha sido... De ese cypher, perdón. Ha sido Flow Millie. Ruby Rose lo ha hecho sorprendentemente bien. Los dos, tanto Push Iced y como 42D muy flojos. Mejor que en el freestyle, pero siguen siendo flojos. Y Flow Millie me ha hecho mucha gracia la línea que ha dicho de que es la típica que hace que su sugar daddy se quite la dentadura. O sea, imaginaos la de años que tiene su sugar daddy. Bueno, en general, de los tres, puede que este haya sido el... Al menos este es el que más gracia me ha hecho. Sigo pensando que el primero ha sido el mejor, pero claro, es que lo de Coiler Ray ha sido una vergüenza. Después Tussie y Blast ha sido sólido, pero poco más. No ha destacado tampoco en nada. Y aquí al menos, pues Flow Millie ha destacado mucho. Y eso que ha empezado mal, porque ha empezado repitiendo una frase un tanto extraña. Pero es que después Push Iced y 42D no me llaman nada la atención. Y Ruby Rose ni Fu ni Fa tampoco. Así que complicado, complicado rankearlos, la verdad. Los tres han sido decentes. Los tres han sido decentes. Bueno, encima estoy leyendo aquí en los comentarios que Push Iced y ha usado un verso que ya existe en la canción. O sea que bueno. Esto, a ver, no es el primero que lo hacen. Vamos a ser justos. Lo han hecho muchos. De hecho aquí lo dicen. DaBaby también lo hizo. Comez Assim también lo hizo. Pero sigue siendo decepcionante. Sigue siendo decepcionante. Pero bueno, por fin hemos acabado con esto del Double XL. Y doy gracias porque el nivel es muy bajo. El nivel es muy, muy bajo. Esperemos que el año que viene... Bueno, es que después de esto no puedes ir para abajo. Porque es que como vayas para abajo, es que se acabó. Se acabó. Ya peor no puede ser. O sea, es lo típico. Un jugador que hace una temporada muy mala, lo único positivo que puede sacar de eso es que para mal, ya más mal no puede ir. Pues ojo con Double XL que si alguien se puede superar son ellos. Y son capaces de plantarnos una revista, una portada de revista peor aún. Espero que no. Espero que no. Es que hay talento. Hay mucho talento. Solo tienen que saber dónde buscarlo. Es que es una vergüenza un poco quién están escogiendo. Y yo solo espero que la del año que viene esté un poco mejor. Un poco mejor. Solo que haya al menos alguien con talento de verdad. Porque es que aquí el nivel ha sido muy, muy flojo. Es que yo que sé, me acuerdo evidentemente la de 2016. Con 21, con Denzel Curry, con Uzi, con Kodak Black. Que aquí sin ir más lejos tenemos su copia mala. Pero es que me acuerdo también de JID y esquemas de Slamgot. El cipher que se hicieron es de los mejores ciphers que he escuchado en mi vida. O sea, si no lo habéis escuchado todavía y da a escucharlo ya. Es una locura ese cipher. Súper divertido. Pero bueno, tampoco podemos pedirle gran cosa a Double XL. Ya demasiado que estos ciphers han sido decentes. No han sido malos. Al menos no han sido muy malos. El estándar estaba muy bajo, pero es lo que hay. Simplemente esperar que el año que viene cumplan. El año que viene tengan un poco más de talento en la portada y ya está. Y que al menos no hayan artistas como Ian Dior que ni siquiera va a participar en estos ciphers y en los freestylers. Eso como mínimo. Así que nada gente, déjame en los comentarios cuál ha sido vuestro cipher favorito. Cuál ha sido vuestro freestyle favorito. ¿Quién creéis que va a tener una mejor carrera de aquí? ¿Quién creéis que tiene más talento? ¿Quién creéis que es el peor y que ni siquiera se merece estar aquí? Como siempre deja tu like que me ayuda muchísimo. Hace que la comunidad crezca más aún. Ya somos más de 500 y el objetivo para final de año es llegar a 1000. Antes de final de año. Sé que es una locura, pero todos juntos lo podemos lograr. Así que suscríbete si todavía no lo estás. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Un saludo.